Y vamos a cargarnos a Manfred hoy, como si ya A ver, lingotes de paluminium 24, no son muchos, pero venga, vete haciendo Aumenta, pero reduce la cordura Y aumentará enormemente, pero reduce la cordura Vamos a hacer una de estas Ponemos a Violet y lo lanzo aquí Vamos a darle este néctar a Dumu Y a ver qué hace, a ver si se pone a picar a toda hostia Ay, la espada cuánto poder tiene, 525 Madre de Dios Y pum, bien, Violet Ven, vuelve, a ver, Dumu Toma, Dumu, a ver qué haces Ponte, ponte a ello ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Pero qué huevos? Lo que pasa que tampoco te creas que sube muy rápido No sé cómo ir a velocidad normal, pero vamos Nos vamos a ir a pelear una vez contra Manfred Para que Mosilla se luzca A ver qué tal se le da A ver, sal ahí, Mosilla Te vas a estrenarte Dale, dale Hazle sufrir No, le tenía que haber cambiado los ataques Se me ha ido la olla, tío Por lo menos este ataque Uy Dale, dale, dale Dale, atácale Hazle arder Vaya Hostia, eh Está enfrentando a un bicho 6 levels más alto que él A ver la escopeta contra Mani A ver qué vas a hacer Ah, gilipollas Si lo puedo atrapar Pues mejor, claro 13 cartuchos Vaya puta mierda Vamos, Mosilla Qué malo Mosilla revienta, eh Y eso que no está todavía cheto del todo Y que le faltan levels Pero Mosilla revienta, tío Atácale, atácale Ahí, ahí Hazle arder Un ataque más, Mosilla Y te recojo Venga, ven A ver Vale Un ataque más ¿Aguantas? Sí Venga, va A ver si te quedas, amigo No De momento no Joder Quédate, hombre Pero bueno La vacilada, eh Te gasto una rosa Vamos Si no se queda con esa ya ¿Qué? Le ha costado pensar, eh Tío Bien, hombre Ya estaba bien Joder ¡Hala! Y Mosilla ha subido Un level Vale ¡Hala! Me sirve Capturado Lo he hecho sobre todo Para entrenar un poco a Mosilla Más que otra cosa Este Tocaría hacer La Esta de este La cadena Pero este ya sé Donde sale Venga, va Vamos a ir para esa zona Tiburones Tiburones Mira dónde hay Espérate Que voy para allá ¿Qué? Porque esas tenemos, eh Ups Píllalo Toma Se quedó A la primera Puto amo Muy bien Ahora tú Au No, no os hagáis los remolones Hombre Que yo sé que os gusta Buah ¿Quién le ha dado un disparo? No lo sé Venga Captúralo Bien Capturado Ya de paso Pues me llevo fluidos Para el 4 de 10 Muy bien Toma Toma Ups Pistola Uy Vale A ver si se queda No se quiere quedar ¿What? Pero cómo que no Toma Madre De todos los que vienen Toma Dispariño en el cuerpo Y venga 5 de 10 No, pero quédate Cabrón Es que vienen un montón De estos, eh Vale Se quedó Van 6 de 10 Toma Venga Píllalo Uy Vale Van 7 de 10 Venga Va Toma Toma Van 8 de 10 Vamos Píllalo Venga Venga No Cabrón No huyas de mí Será posible Joder Y allí me está apareciendo Ver uno más grande De la cuenta O es una sensación mía Vamos Píllalo Hombre Joder 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 Tío Es cabezón, eh Pero de cojones, tío Venga Bien Se quedó Alá Van 9 de 10 Uno más Vamos Píllalo Ayúdame Vicon Mátalos a todos A ese no A ser posible Ven Lo has hecho bien Pero captúralo Hombre Venga Joder Que pesado Nada Oye Que no quiere quedarse Quédate Que solo me quedas tú Amigo Y ya me voy Quédate Coño Joder Por favor Bien Se quedó A la Cadena de Godfins Muy bien A ver Que level es esta cueviña Que hace Level 29 Vamos para adentro A ver si salen Pals diferentes Que es mi curiosidad Es la curiosidad Que yo tengo Ah mira Pues si Luke Moon Que además Tengo que hacerme La cadena Toma Vamos Luke Moon Quédate ahí Atrapado Venga Bien Luke Moon Si hombre Si Uno más Nueve de diez Y Greentail Anda Y Greentail Aquí dentro Toma Toma Un disparinchi De pistola Otro más No No lo mato Me cago Me cago en su puta madre Toma Toma Uno más Vaya Un tiriño de pistola En la patita Venga va Píllalo Anda Píllalo Joder Por favor Bien Bien Greentail Si señor 5 de 10 Me faltan 5 más Felbat Coño Hay felbat Aquí Uy A ver Que me tirago la sombra Toma No Y las bolitas Estas Que pesado Eres Felbat Toma Toma Vaya Vaya Venga va A ver si con un poco de suerte Lo capturo Lo único que no voy bien de pelotitas Tío Voy fatal Ay bien Hombre Bien Ala 3 de 10 Otro felbat A por él Le voy a partir toda la madre Otra cosa es que lo capture Que duele Hombre Venga Quédate No tengo más de esas Tengo una amarilla Ojo eh Ah bueno Bien Coño Bien Vigar No quiero vigar eh Ya tengo la cadena 4 de 10 Felbat Me sirve Catriz Hola Catriz Toma A ver Catriz Apóyate ahí Hombre Espérate Poder No le doy la cabeza Así así A ver Catriz A ver Au No Tío Bueno Lo siento I'm so sorry ¿Contra quién estáis peleando? Contra Felbat Lo vais a matar Bueno Si es que me da igual Si tengo una gigasfera No tengo Tampoco aquí La re hostia Pero vamos Que si puedo adelantar Cadeninchi Y de Felbat Pues tú fíjate Sabes Lo siento Felbat Toma Vaya Toma Toma Si en el cuerpeninchi Uy Casi le doy O sea Casi lo mato Perdón Venga Quédate Bien Felbat Bien 5 de 10 Ya faltan menos ¿Qué tenemos de boss? A ver Que yo lo vea Un Greentail Pero es que Greentail Ya pillé El alfa Pero bueno Venga va Vamos a por él Ya que está aquí Uno más Para la cadena Au Espera Mosilla Ayuda Ayúdame con este imbécil Que no sabe la que se le viene encima Dale Dale Ahí Hazle arder Hazle arder Vamos Te voy a dejar combatir a ti Yo no voy a hacer nada Tú pelea 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 Muerte Dale Dale Ahí Dale Ahí Solamente te voy a retirar Cuando haya que hacerlo No voy a pelear Ni le voy a disparar Ni nada Quiero que peleéis vosotros dos No tiene nada que hacer Contra Mosilla A mí no Pégate con ese Bueno Pues más tonto eres tú Te va a reventar Dale Dale Mosilla Dale Dale Le voy a ayudar Porque es que si no Nos podemos tirar aquí hasta mañana Ahí Ahí Vale Mosilla Ven Espérate Uh Kirinchi Otro Vale Venga va Te tienes que quedar Es una esfera de las rojas Tío No me tocan las pelotas Vaya Si que me tocan las pelotas Si Tío Bien Green Tail Bien hombre Ala 6 de 10 Bueno 4 más No está mal A ver Plano de Yelmo de Metal 1 Zafiro Plano de Revolver 2 Zafiro Anda Revolver 2 O sea este es más potente Que el que llevo yo Me gustaría intentar el legendario Con beacon Que igual Vamos y nos lo cargamos Ahora en un rato Ojo Primero lingotes de paluminium Vamos a guardarlos Así Esto aquí Y esto así Me sirve Vender A ver Vamos abajo del todo A ver que hay por aquí Mira todos estos Fox Park Para ti Para tus huevos Quédatelos Todos Todos para ti Saraman Beach Todavía la tengo No la voy a vender Me da lástima Pancho Mírale donde está El original 181.000 Ala Sabrás que da gusto ¿No? Voy a comprar balas Y cartuchos Y demás De pistola Vamos a comprarle Si tengo 17 Le tengo que comprar 83 balas Para tener 100 Estas no son tan caras Venga va De momento 100 Cartuchos tenía 3 Pues le vamos a comprar 97 cartuchos Y balas del rifle Tengo ¿Cuántas? 41 Le voy a comprar 59 De momento Otros 12.000 35.000 Me sirve Bien Quiero ir de balas Pero bien Me quedo con 100.000 De pasta Pero Bien de balitas Bien de balitas Que no se diga Que sí Que sí Que yo sé que te enfadas Mucho amigo Au Vale Y ahora Le hago I Venga va Atrápalo Ala A la primera Muy bien Joder 2 de 10 Buah Te puede dar algo Coño y Galclaw Espérate Primero voy a pillar a Galclaw Uh Eso lo ha tenido que doler Eh Vamos Píllalo Bueno Píllalo Hombre Que es un 50% Tío Joder Que bicho Más pesado Ahí coño Píllalo Uno más Para la cadena A ver Beacon Vamos a pelear Mosilla Sale al ruedo Dale 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 Ahí Increíble Como Como peleamos Y ya Hostias 3% Nada más Me Vale Voy a probar con una roja A ver si se queda un poquito antes Ojo Uy Venga Quédate con esa amigo Vamos No tío Joder Beacon De verdad Bien Dame el plano No No me lo ha dado No Joder Pues Pues nada Que lo hacemos No le podemos hacer nada Venga va Univolt Ya que estás aquí Y que me queda alguna de estas azules Te voy a dar lo tuyo Vale Es level 10 Estos son fáciles de hacer la cadena Hombre Bueno Hay veces que se ponen tontos Está bien Venga va Uno que se queda Pum 7 de 10 Y 8 de 10 Ahí está Me sirve Uy Broncherry También Venga va Por Broncherry Que hay 2 Además Vamos a ver Ven Beacon Que te veo que Eres un liante Voy a pegar un ballestazo En el body Y ahora unos disparinchis De pistolinchis Uy que lo mato Venga va Quédate ahí Broncherry Tírate el rollo Venga No Cabrón Vamos Bien Broncherry Bien Y ahora tú 8 de 10 Joder Como lo revienta Un tirinho ¿Quién viene? Ah un Galclaw Y otro Broncherry Bien Se queda Y subimos A level 45 Como los Putísimos Amos Que somos Si señor Vamos Píllalo No Galclaw Se hace de rogar Este bicho Y ese Broncherry Va a ser Para mí Hala Pillao Cadena de Galclaw Me sirve ¿Y tú que quieres? Morir Espera Pues muere amigo Por listo No quería Problemas contigo Pero bueno Si te pones así Venga va Broncherry Uy No le quería disparar Con eso Pero bueno Ya que estamos Toma Vaya Vaya Venga va Un tirito de pistola ¿Aguantas? Si Muy bien Broncherry Quédate ahí Anda Quédate ahí amigo No Quédate ahí Broncherry Por favor Bien Atrapado A la Cadena de Broncherry A ver Univolt Que vengo a por vosotros A daros lo que no supisteis Retener Vaya Tirito en el cuerpo No Lo mato Uy Pues casi Venga va Atrápalo Atrápalo Porque de verdad Ala Se quedó Bien Univolt Uno más Que podía haber sido ese Pero bueno Lo he matado Univolt Quédate amigo Que vengo a ayudarte Y tú también me ayudarás A mí Claro Ala Pillao Cadena hecha Ya que estaba ahí Bien 10 de 10 Cuidado Puto amo Tío Vamos a por Anubis Me saca dos levels Me saca dos levels El puto Anubis Coño Cágnito Espérate Este me interesa Pero no huyáis No huyáis Hombre Vaya Vaya Joder Como huye Hombre Si os vais Pues No puedo Atraparos Amigos Y no le doy Es que de verdad Nivel 18 Pero tío Como que eso No lo ha dado Toma Toma Y tú también Toma Ahí va ¿Qué? ¿Eh? Cabrones Au Venga A ver si te quedas Con un poco de suerte Hombre Ya que estás ahí No Cágnito Quédate ahí Hombre Lo hago por tu bien Amigo Lo hago por tu bien Cágnito No se quiere quedar Tío Es tonto ¿Eh? Y tú eres muy pesado Toma Se quedó Bien Cágnito Bien 6 de 10 Ala A ver Espérate Yo tengo aquí una cosa Que quiero probar Ven aquí Ven Ven amigo Ven Toma A espadazos Te reviento también ¿Qué te parece? Mira Mira Luzmoon Que me faltaba uno ¿No? Toma Que te mato a espadazos Que me suda La reverenda Picha Hombre Hostia Y cágnitos Y de todo A ver A ver Espérate Tenemos aquí Ven Ven que a ti te voy a dar Una hostia Ven Vaya Quédate ahí ¿Dónde está el otro? Au Ahí va Es que Es que Es que sois tontos Quédate ahí Por favor Venga va Cágnito 7 de 10 Luzmoon Quédate Por favor Venga Ala Pillao Muy bien 10 de 10 Luzmoon Tenemos cadena Y un Dashi Pues venga Que me cuenta Para la cadena Hombre Por supuesto Bum Ala Pillao Estratega De la fortaleza Mira Más cágnitos Hostias Si le pego Venga va Se intenta Y ahora tú No hombre Pero haberte quedado Amigo Que más te he dado Allá Joder Son cabezones Eh Ese se queda Bien Y ahora tú No cabrón Quédate hombre Ya no tengo casi esferas Me queda una Para intentarlo Una vez más Joder Anda Y atraviesa la pared Bueno El suelo Está atravesando De hecho Joder Joder Hostias Ha hecho el TP Y ha aparecido Al lado mía Venga Quédate con esa Por favor Quédate amigo Bien Caunito Mira ahí al fondo Lo que hay Uno más Uno más Y tenemos cadena De caunito Mira El que me queda No Y lo mato Tío Hazme un caunito Venga va Ya que estoy Ah mira Uno uno Solo quiero uno El que tenga menos level Tú Ha tocado Vaya Píllalo Venga va Atrápalo No tío Uy Casi se muere Vamos Píllalo Bien Caunito Bien Ala Cadena de caunitos Me sirve Vámonos Vamos a ver Escopetinha Ahí Y ahora Con el rifliño Me como una mierda Porque le he dado al árbol Toma disparo Anubis De los cojones Vamos tú Jormund Ayuda Ayuda Pero no te bloquees Ala Que hostia Le ha dado Tío Le ha quitado Un huevo De salud Que viene Que viene Vale Pero hazle Ataques de agua Jormund Ataques de agua Adiós Volvemos a encontrarnos Anubis Que viene Goku Es que es difícil Esquivar ese ataque Vamos Jormund Métele 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 Hombre no Pero eso no Hazle la hidrobomba Hazle la hidrobomba Jormund Tide Venga Va a matarlo Y a mi me va a matar También Joder No hay manera Contra este Me revienta Tío Es que me puto Revienta Coño Mira lo que hay aquí Esta no la había visto Hala Dámela Voy a intentar atrapar Si te quieres quedar Pues estaría increíble La verdad Bien Tortuguinchi Hala Cuatro de diez Y me voy Me cago en su puta madre A ver Tortuguinchi Perdón No quería hacer eso La verdad Me mete un disparinchi Hostia Pero tío Venga Quédate Hanju Ya que estamos Hala Pillao Cinco de diez Y si este Se quiere quedar Seis de diez Bien Bien Hanju Bien Espérate Pero no Hombre La ballesta Tío La ballesta A ver A ver Que viene Que viene Que viene Si no llegas Ni a cogerme Voy a pegar Un tirito De pistola Que tampoco La llevo Equipa Vaya tú Por Dios Venga va Inténtalo Un treinta por ciento Yo creo que no O si Ah pues si Puta Amo a la tortuga Cinco de diez Faltan cinco más Hay una Hay una estatuilla Allí enfrente Voy a pillarla Ya que está ahí Ay que no llegas Ala Estatuilla Un tomba Anda mire Cadena hecha De puta madre Ala Pon otro incubar Ay espérate Mejora de parámetros Que le subimos Quería subirle uno de energía Y el resto de niveles Todo ataque Venga va Si Y technology Ostias De una Rifle de asalto Y balas del rifle de asalto También Ala Tres puntos Mira lo próximo Armadura de paluminium Flipas ¿Puedo hacerla aquí? Si Si que puedo Me faltan cuatro polímeros Pues la hago eh La hago ahora mismo La ametralladora Venimos aquí Hacemos rifle de asalto Iniciar producción A ver Lunaris Ven Que me vas a ayudar Que va a estar hecho A la de Ya Bien Rifle de asalto Ostias Dios Lunaris Que te vuelo la cabeza Vale A pillar balas Estas balas Concretamente Uff Uff Que buena pinta eh Joder Increíble Voy a ir a por beacon otra vez Me apetece Vamos a ir a por él A ver el rifle Vuelve 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 que lo reventamos Vale Captúralo Voy a poner las azules Deja que lo matas A la pillado Pero no me da el puto plano De la pistola Tío No me da el plano Mira Y otra estatuilla Aquí Hay una allí Y otra aquí A por ella No sé si pillándolas todas Te dará algo Yo creo que no eh Batuita de Lizmunk Para mi Bueno He llegado Por lo menos Coño Lore Hay Lore aquí Espérate Que lo voy a coger Ya que está aquí Dame el Lore Esto es Rain Entrada 4 Todavía no me he leído Nada Pero nada Del Lore eh Coño Mira lo que hay aquí Otra Pues venga Dámela Está bien Kitsun Pero en que momento He visto yo a este bicho Yo no me acuerdo eh Yo no me acuerdo De cuando he visto a este bicho Mola eh El zorrete Suzaku Salen por aquí Por toda esta zona Igual puedo venir a esta zona eh Porque aquí yo vi un Suzaku Y era nivel 42 O sea Igual puedo ir para allá Tengo una idea Voy ¿A dónde? Aquí Voy por este lado A ver que hay Me asomo A ver Solo asomarme Oh Buenas noches Las buenas noches Se convirtieron en un Para siempre Ah Perdón Aquella zona Uy Buena pinta No tiene eh Debo decir ¿Qué es eso? Rayhound ¿Qué? Este bicho No lo tengo Quieto tú Amigo Uy que lo mato No No le hago nada Con esas Vamos a probar con estas Y si no le tiro una amarilla Eh No No Quieto Rayhound Mola eh De tipo eléctrico El perrete Bien Registro A máxima velocidad Alcanza la rapidez De un rayo Al chocar dos Rayhound Se produce un estruendo Muy parecido Al del trueno ¿Onda? Bueno Robin Quill Terra Pero que Zipotas Y Espera Que te meto un Diffarín Y ahora A ver si puedo Quieto 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 Robin Quill Terra Tío Buah Espera Hombre Joder Me ha dado eh Pero bien Además Lo que no entiendo Por qué estáis ahí Debajo el agua No lo llego a De comprender La verdad Vaya No me matéis A Vic Con Venga Píllalo Ala Pillao Registro Falta naturaleza Similar a las personas Que habitan en zonas Rocosas Y viven de la caza Cuando en una ruina Se encuentran huesos De Robin Quill Terra Sin duda Al lado Habrá huesos Humanos También Muy bien Me alegro Y ya lo va Ya que estoy Pillamos dos No No quieres Se niega Hay que gastar bolitas De las rojas Dios mío No Tío Pero no te escapes Cabrón Bien Se quedó Vamos Vicon Leader Talador Bueno Y eso que es Ah Tocotocos Pues esos que vienen De aquí Del otro lado No Los tierras Quill Esto Igual es que esta zona Es más fácil Que el volcán Y debería haberme centrado En esta zona Primero Puede ser Porque el volcán El volcán Cuidado No te lo comas De vista Tocotocos E Gracias por ver el video.